En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es con ti. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, regala por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense. Queridos hermanos, por decisión de nuestro querido Papa Francisco, este año tiene un apelativo especial, el Año de la Misericordia. Por supuesto, a raíz de esta decisión del Papa, ha habido muchos eventos, en muy diversas partes, sobre la misericordia. Congresos, simposios, semanas de estudio, retiros espirituales. Quiero decirles que me siento muy complacido, con que este evento, organizado aquí en Poza Rica, es el primero, y quizás el único, congreso teológico, congreso teológico de la misericordia. Qué interesante ese adjetivo, congreso teológico, porque la misericordia solemos asociarla con el corazón, con el sentimiento, por aquello de la compasión. La teología, en cambio, solemos referirla a la cabeza, a la inteligencia, cuando decimos congreso teológico de la misericordia, estamos refiriéndonos al mismo tiempo a la inteligencia y a la voluntad, al comprender y compadecer. Yo espero que este congreso, organizado con tanta ilusión y con tanto esmero, pueda dar abundante fruto, porque los dos objetivos, repito, son comprender y compadecer. Comprender y compadecer. Y si unimos esos dos, tenemos una hermosa realidad antropológica. El ser humano, que no puede limitarse únicamente a entender, sino que necesita amar. Pero por otro lado, el ser humano, que no puede darle una ruta a su afecto, a su amor, si no enciende la luz de la inteligencia. Ese es el primer pensamiento que quiero compartirles. Siéntanse gozosos, como comunidad cristiana, de participar en este congreso teológico de la misericordia. En segundo lugar, me ha correspondido como primera reflexión una charla sobre los signos de los tiempos. Quien habla de signos o de señales, está refiriéndose sin duda a aquello que uno puede ver o que uno puede leer, como las señales de tránsito. Y es interesante esto, relacionar la misericordia con aquello que nosotros vemos o con aquello que nosotros leemos. Uno de los textos emblemáticos de este año de la misericordia es, por supuesto, la parábola del buen samaritano. Una historia que seguramente conocemos de memoria. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, yendo de camino fue asaltado por unos ladrones. Estos, después de golpearlo y de robarlo, lo dejaron tirado medio muerto al borde del camino. Pasaba por ahí un sacerdote, pasó después un levita, y estos dos dieron un rodeo para evitar al hombre que había caído. Vino después un samaritano, y este, según las costumbres de la época, se supone que debía sentir la mayor distancia, fue el único que se acercó. Pero es aquí donde entra el título de nuestra charla. Porque resulta que, para acercarse, lo primero que hay que hacer es ver. Por eso, para sus apuntes, queridos amigos, la misericordia siempre empieza por la vista. Lo primero es ver. Lo primero es darnos cuenta. Lo primero es despertar a las realidades que quizás nos están rodeando, nos están gritando, pero hemos sido miopes o ciegos, hemos sido sordos a estas realidades. Así que, el primer pensamiento de esta charla es la misericordia empieza por ver. Es necesario ver, es necesario darse cuenta. Y ahí viene la pregunta, ¿ver qué? Cristo nos exhorta en el Evangelio. Incluso, con un tono que podemos llamar de reproche, nos dice, ¿cómo es eso que ustedes saben leer las señales del clima? Y no saben leer las señales de este tiempo. Ustedes se dan cuenta, cuando va a caer un fuerte aguacero, ustedes saben cuando va a ser un día soleado. Eso lo distinguen en el cielo. Saben leer los signos del clima, pero no saben leer los signos de los tiempos. Por eso, me parece que con mucho acierto, este Congreso Teológico de la Misericordia empieza por el ver, abrir nuestros ojos a las señales, a los signos de este tiempo. Y me ha correspondido a esa responsabilidad, con la ayuda del Espíritu Santo y de la Santísima Virgen, a quienes hemos invocado, queremos asomarnos a esas realidades que tal vez, repito, nos están hablando, están delante de nosotros, pero quizás no las hemos tomado suficientemente en cuenta. Así que hagamos un repaso de algunas de las señales de nuestro tiempo. No voy a presumir yo de un análisis exhaustivo, considero que es imposible, pero sí podemos, recogiendo algunas evidencias, podemos quizás abrir un poco más nuestros ojos para empezar el itinerario de la misericordia por donde debe empezar. Repito, por el ver, empezar por ese descubrimiento, por aquello que es necesario que veamos. Bueno, y con esa convicción, ¿qué es lo primero que podemos ver? Quiero comentarles que pertenezco a una comunidad religiosa, como se nota por mi hábito. Yo soy dominico y he tenido desde hace años un encargo al mismo tiempo de docencia como profesor en la Facultad de Teología de mi comunidad en Bogotá, Colombia, pero también he tenido una labor misionera a través de Internet y de viva presencia en distintos lugares. La verdad es que considero una bendición lo que Dios me ha concedido. Que nadie tome esto como presunción, pero he podido estar en Taiwán, en Corea, en Hong Kong, en Japón, de los países de América, desde Canadá hasta Chile y Argentina, con algunas pocas excepciones en Centroamérica y en Brasil. Y en Europa he podido predicar también, en Portugal, en Irlanda, en Inglaterra, en España varias veces. El mundo es mucho más extenso, pero repito, le doy gracias a Dios porque a través de esos distintos viajes misioneros, creo que poco a poco uno va recogiendo lo que yo llamo evidencias, lo que podríamos llamar también las mega tendencias, mega tendencias, es decir, trazos, señales que en los más diversos sitios apuntan en una misma dirección. Me llamaba la atención, por ejemplo, en el servicio misionero que pude prestar en la ciudad de Kaohsiung, al sur de Taiwán, o en Macau, en la parte fronteriza con la China continental, o luego en Seúl y en otras regiones de Corea, me llamaba la atención cómo los jóvenes de esos sitios presentan algunas de las características que uno puede encontrar en el DF en México o que puede encontrar en Buenos Aires o que puede encontrar en el Metro de Madrid. Es decir, la globalización es un hecho cumplido. para bien o para mal, porque tiene de ambas cosas, la globalización ha llegado para quedarse. La profunda y cada vez más intensa interconexión de nuestro mundo hace que haya realidades cada vez más universales con lo que esto implica de una facilidad en la comunicación, pero también con lo que implica de una especie de homogeneización de la cultura. Es decir, que unos mismos intereses, unos mismos poderes, unas mismas costumbres, unos mismos valores se van difundiendo en todas partes y en varias ocasiones esos valores, esas tendencias no son exactamente concordes con la voz del Evangelio ni con lo que nos ha enseñado nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué he encontrado? He encontrado que hay una especie que está en vía de extinción. Una especie en vía de extinción. El lenguaje de la ecología nos ha familiarizado con esa clase de expresiones. Por ejemplo, el tigre blanco de la nieve está en vía de extinción. El rinoceronte está en vía de extinción. El elefante asiático está en vía de extinción. Bueno, pero yo aquí utilizo la expresión de una manera metafórica. Hay una especie que está en vía de extinción y esa especie es lo que yo llamo el católico de siempre. El católico de siempre está en vía de extinción. ¿Qué entendemos por un católico de siempre? Es el católico que va siendo llevado por la marea de la sociedad, por la costumbre, por la simple tradición, por aquello que hemos heredado de los abuelos, los papás, los hijos, los nietos. Ese tipo de persona que dice mi abuelita era muy católica, mi mamá muy devota, yo también soy católico. Es decir, aquellos que consideran que la fe, nuestra fe católica, subsiste simplemente al amparo de unas instituciones y al amparo de una sociedad que se supone conforme con estos valores de su evangelio. Ese tipo de católico está desapareciendo. Mi comunidad me envió para hacer estudios de doctorado en Irlanda y me encontré que uno de los países con fama de gran tradición católica en Irlanda ha perdido la mayor parte de su tesoro de fe y de práctica católica en dos generaciones. no se necesita mucho tiempo para descristianizar toda una cultura para que nos orientemos. Irlanda tenía en las afueras de su capital Dublín un seminario llamado el seminario de todos los santos Eminem. En ese seminario cerca de 200 jóvenes se preparaban pues para ser sacerdotes con una característica todos muchachos se preparaban para ser sacerdotes no en Irlanda sino para ir como misioneros para ir como testigos de la fe católica a Australia a Canadá y sobre todo a Estados Unidos también un poco a Inglaterra. imagínate un seminario con 200 estudiantes que son producto de exportación lo digo con cariño y con respeto eso existió en Irlanda existió hace 40 años hoy no hay un seminarista ahí las instalaciones del All Hallows Seminary han sido convertidas en una especie de centro de estudios religiosos algunos de ellos estudios teológicos para laicos para religiosas y también estudios complementarios para sacerdotes es impresionante caminar por esos inmensos pasillos que al lado y al lado tienen las que fueron las habitaciones de los seminaristas todo vacío el seminario de Dublín no un seminario misionero sino el propio de la ciudad acaba de ser cerrado no tiene ingresos se ha limitado el ingreso por una serie de escándalos espantosos de manera que para el año académico que ya empieza en septiembre el año académico 2017 no van a recibir ni una sola persona esa es la realidad si hablamos por ejemplo de otro país que indudablemente tiene raíz católica de donde llegó la predicación del evangelio a nosotros aquí en Latinoamérica estoy hablando de España los cuadros son impresionantes también impresionantes nosotros los dominicos recientemente hemos dado un paso que era inevitable tres provincias así se llaman las distintas circunscripciones de gobierno de mi orden dominicana tres provincias de España la provincia de Bética la provincia de Aragón y la provincia llamada de España se han unificado en una sola y entre las tres provincias cada una de las cuales tenía su buen número de novicios entre las tres provincias en este momento deben tener unos cuatro o cinco seminaristas eso es lo que hay para toda España estos son procesos acelerados como el caso que conozco un poco mejor es el de Irlanda me devuelvo allá porque yo creo que nosotros colombianos ecuatorianos mexicanos bolivianos que tenemos tantas raíces en común debemos aprender de lo sucedido en esos lugares y debemos aprender ya ya que sucedió por ejemplo en Irlanda sucedió que los abuelos eran muy piadosos eran gente del Rosario todavía existen personas muy mayores en Irlanda que tenían la costumbre de orar el Santo Rosario todos los días así como se oye todavía había poblaciones en Irlanda donde el pura párroco que esto parece de ciencia oficial el pura párroco podía preparar el número de hostias para la misa del domingo de acuerdo con el censo es decir el número de habitantes mayores de 7 años o sea que hubieran hecho la primera comunión era el número de hostias que ponía el padre para las misas del domingo así funcionaban las cosas Irlanda la que no solo exportó durante tanto tiempo sacerdotes a Estados Unidos Canadá Australia India esa Irlanda que también exportó la legión de María es decir con movimientos laicales robustos pero ¿qué pasó? ah pasó algo muy grave y eso muy grave que sucedió es que resulta que se empezaron a formar hogares que ya no eran hogares cuando llegó la revolución sexual cuando llegó la liberación femenina cuando empezaron a cohabitar las parejas sabiendo que en ese estado de vida no debían comulgar habrá quien lo haga siempre habrá quien se exceda pero mucha gente se retiró de la comunión la persona que deja de comulgar deja la misa la persona que deja la misa y la comunión cuando tiene un hijo le preocupan las vacunas le preocupan las fiebres le preocupan los resfriados pero no le preocupa el bautismo entonces los que dejaron la comunión dejaron la misa los que dejaron la misa dejaron de bautizar a los hijos los que dejaron de bautizar a los hijos dejaron de interesarse de si se daba o no se daba una clase de religión en la escuela los que dejaron de interesarse por la clase de religión no tenían ninguna razón concreta para decirle a esos hijos ya sin bautismo porque era importante vivir o practicar la fe porque ellos mismos no la habían vivido de manera que en el curso de unos 20 30 años se pasó de una generación que era que estaba habituada incluso al rosario diario se pasó de otra generación que ya no y que ya no bautizaba a los hijos esa generación de gente que ya tal vez no se ha bautizado mucha o que no le interesa el bautismo empezó a mirar a la iglesia como el gran estorbo para su propia felicidad esa generación de los que no fueron bautizados o fueron bautizados únicamente como un evento social esa generación miró la moral cristiana como el estorbo el estorbo para su felicidad ¿por qué la iglesia no permite? ¿por qué la iglesia impide? la iglesia se convirtió en el obstáculo se convirtió en el límite se convirtió en la carcelera la opresora por otra parte esa misma iglesia rodeada de sospechas empezó a ser investigada y por supuesto también aparecieron una gran cantidad de escándalos que tampoco podemos negar escándalos fundamentalmente de abuso no es que fueran más abusadores los sacerdotes que otros sectores de la población por supuesto que no si se mira por ejemplo la realidad tristísima del abuso de niños el abuso sexual de niños ha sucedido siempre en Irlanda y en todas partes en su mayor parte por los mismos carientes de los niños los papás los hermanos mayores los primos los tíos es sobre todo en la familia donde más sucede el abuso pero en el momento en el que la iglesia empieza a ser mirada con ojos de sospecha se empiezan a desenterrar todos estos problemas de modo que los pecados de los sacerdotes se convierten en un gran pretexto para tomar distancia de la iglesia católica estos fenómenos se dieron cosas como las que yo vi con esto yo estuve seis años en ese país vivía en una parroquia atendida por nosotros los dominicos tengo excelentes recuerdos y una inmensa gratitud hacia los dominicos irlandeses que por otra parte están haciendo todo lo que pueden por recoger buenas vocaciones y por trabajar en lo que tienen que hacer contra ellos no faltaba pero observa esto en la parroquia que yo conocí la gente siguiendo costumbres irlandesas es bastante tradicional hasta el punto de que muchas personas no se como sean las cosas aquí muchas personas realmente van a misa y siempre se sientan en el mismo puesto en la misma en el mismo sitio y vino a suceder a lo largo de los seis años que de ver que siempre se sientan las mismas personas en los mismos sitios ya uno sabe en donde se sienta la señora Rafferty en donde se sienta el Johnson en donde se sienta el Patty y así sucesivamente bueno pues el tema es que a medida que se iban muriendo porque en todas partes se muere la gente a medida que se iban muriendo el hueco que deja el que se muere no lo llena nadie primera análisis primera mega tendencia para que la tengamos en cuenta los cristianos de pura y mera tradición los cristianos de inercia los cristianos de que yo soy católico porque yo fui católico porque mi familia siempre es católica eso se acabó eso se acabó y donde subsiste es una especie en vía de extinción que tiene que reemplazar que está llamado a reemplazar a ese católico que es simplemente católico de inercia de costumbre de pura y sola tradición que puede reemplazar a ese católico a ese católico habrá de reemplazarlo aquel que tenga una experiencia personal lo que nos decía nuestro querido Papa Benedicto la fe cristiana tiene por supuesto toda una construcción armazón teórica para exponer la fe pero el cristianismo no es en primer lugar esa armazón teórica el cristianismo es fundamentalmente el fruto de un encuentro es el fruto del encuentro con la persona viva de Jesucristo es el encuentro personal y luego como pareja como familia como comunidad como iglesia local es el encuentro con la persona de Cristo ese encuentro es lo que hace que más allá de las distintas realidades adversas de las cuales seguiremos hablando porque son otras señales de los tiempos más allá de esas de esos ataques y de esas dificultades el cristiano que tiene el encuentro personal con Jesucristo el cristiano que ha experimentado la hermosura de la gracia la dulzura de la misericordia la fuerza de la unción de Dios ese es el cristiano que va a sobrevivir el cristiano que simplemente está por costumbre el cristiano que está simplemente por inercia ese no va a sobrevivir y si el sobrevive va a tener un problema y el problema es como puedo transmitir yo esta fe a los hijos porque una cosa es que tú digamos que ya por costumbre o por lo que sea digas pues yo católico nací católico he vivido yo ya me quedo católico ya me quedo así una cosa es que tú digas eso eso es una cosa y otra cosa es lo que están pensando tus hijos o sea la pregunta que tenemos que hacernos aquí no es si los que hoy estamos en este salón somos parte de la iglesia católica está clarísimo que sí por supuesto que sí ese no es el problema el problema es con qué convicciones con qué fuerza y con qué alegría está creciendo la siguiente generación esa es la pregunta tus hijos es una pregunta que debo hacer en una asamblea donde hay un buen número de padres de familia tus hijos comparten lo que tú crees tus hijos están dispuestos a evangelizar porque te puedo resumir este primer punto para salir de él te puedo resumir de esta manera el cristiano que no esté dispuesto a evangelizar está dispuesto para que lo evangelicen de modo que ya no se puede ya no se puede creer que simplemente porque yo bautizé hicieron la primera comunión en el colegio de la si los confirmó Monseñor Pérez Reverte amiguísimo amiguísimo de la casa yo tengo además una tía que religiosa de clausura eso no vale eso no vale eso no es suficiente hoy eso no es suficiente ¿por qué? porque como vamos a ver en los siguientes puntos las dimensiones de la erosión y de los ataques directos frontales a la fe cristiana no es para gente que está acostumbrada a que la lleven los que van a sobrevivir son los que están acostumbrados a empujar es la única manera como te lo puedo describir el cristiano de costumbre de tradición de que mi familia siempre fue católica es que está acostumbrado a que lo lleven como el coche que te transporta como el vagón del tren que te lleva esos no van a quedar los que van a quedar son los que están acostumbrados a pelear por lo suyo y cuanto más pronto descubran que tienen que pelear por sus convicciones pelear desde luego con las armas del espíritu pelear como dice la primera carta de Pedro con buena conciencia y con mansedumbre pero pelear el cristiano que esté preparado para eso es el que va a sobrevivir lo demás se llama especie en vía de extinción me acuerdo un estudio muy elemental para que dejemos en paz a Irlanda me acuerdo un estudio muy elemental una estadística simplísima pero dramática una sola pregunta ¿cuántos de tus hijos y de tus hijas han celebrado sacramento del matrimonio? familias cuatro hijos una casada otras dos viven con el novio segundo novio el tercer novio otro divorciado vuelto a casar parece que va para la tercera la tercera va la vencida eso como se llama geológicamente como se llama eso se llama una falla es decir una ruptura en el terreno eso significa lo que creían los papás lo que creían los abuelos no ha sido transmitido a los hijos y el problema de la transmisión de la fe el problema de la transmisibilidad de la fe y de la transmisión de la fe óyeme bien este es el problema el problema por excelencia hoy en la iglesia católica ¿cómo se va a transmitir la fe a las siguientes generaciones? porque aquellos a los que no les interesa o que detestan la fe cristiana tienen todo el armamento listo activo y han empezado a actuar entonces la pregunta es los hijos tuyos o tus nietos o tus alumnos la gente que de alguna manera recibe bebe de ti algo de la fe están preparados para eso están preparados para defender lo suyo por eso condenso este pensamiento en la frase que ya dije el cristiano que va a sobrevivir es el cristiano que está dispuesto a evangelizar porque el cristiano que no está dispuesto a evangelizar está dispuesto para que lo evangelice pero por supuesto no lo van a evangelizar sino las sectas no lo van a evangelizar sino el consumismo no lo van a evangelizar sino el hedonismo entonces toman todo su perfil dramático y toman toda su fuerza aquellas palabras del papá los papás han de ser los primeros evangelizadores en la sociedad y en la iglesia en esto no se puede hacer outsourcing en esto no se puede tercerizar no se puede endosar esta tarea los papás las mamás que decían yo entre a mis hijos a un colegio católico y allá que se encarguen de formarlos como católicos probablemente están padeciendo una gravísima una gravísima ilusión es una ficción no es que los colegios católicos hayan renunciado a su vocación aunque algunos sí no es que el colegio católico haya renunciado a su vocación es que las dimensiones del combate espiritual en el que nos encontramos no dan para que una sola respuesta sea suficiente se necesita que la familia hable el mismo lenguaje de la escuela y esta hable el mismo lenguaje de la parroquia y esto hable el mismo lenguaje de la comunidad o grupo donde está la persona lo que yo he visto y les repito no es la experiencia de una ciudad ni de un país si lo hablo aquí es porque quiero poner al servicio de todos ustedes lo poco o mucho que yo haya aprendido de la vida misma de la tarea misma de la labor solamente sobrevivirán aquellos católicos en los cuales idealmente por lo menos a veces no se logra lo de la escuela porque también está el tema de la escuela pública y todo eso pero ¿a qué debemos aspirar? a que la familia la escuela la parroquia y dentro de la parroquia o dentro de la escuela la comunidad particular a la que pertenece ese muchacho o esa niña hable en el mismo lenguaje cuando se logra esto cuando la persona ve que lo que practica y vive el papá la mamá es lo mismo que se formaliza en una buena clase de religión es lo mismo que se celebra en una buena liturgia en la parroquia y es lo mismo que se practica se vive y se difunde a partir de una comunidad esa persona sobrevive los demás yo los veo en gravísimo peligro en gravísimo peligro los demás yo los veo en trance de decir bueno pues si mi abuelita rezaba mucho mi mamá se murió con la tristeza de que ella quería que yo me hubiera casado pero hasta ahí y una vez oye esto que es serio una vez que se renuncia a la celebración del matrimonio aprendamos del caso de Irlanda cuando se pierde la celebración del matrimonio se pierde todo porque perdida la celebración del matrimonio lo que sigue es yo no voy a comulgar lo que sigue es a que voy a misa lo que sigue es yo para que voy donde estos hipócritas lo que sigue es yo para que bautizo a estos hijos dos generaciones más abajo te encuentras a una cantidad de gente que no tiene para la iglesia sino palabras de insulto y de desprecio porque miran a la iglesia como la carcelera de la libertad humana la moral cristiana como la opresión hipócrita más detestable ese es el lenguaje de los enemigos de la iglesia entonces primer signo de este tiempo ustedes perdonen que yo no tenga así demasiadas cosas bonitas que decir por lo menos en esta introducción pero necesitamos prepararnos para el combate el católico de toda la vida el católico de costumbre esa especie en vía de extensión los que van a sobrevivir son los católicos amantes de la evangelización que han tenido un encuentro personal con Jesucristo y que han llevado a ese Cristo a lo profundo de su relación de pareja de familia de trabajo esos podrán sobrevivir y para eso se necesita que se unan esos cuatro lenguajes lo que se vive en la familia se formaliza en la educación religiosa en la escuela se celebra en la parroquia y se aprende a difundir en la comunidad o en el grupo en el que yo vivo esa es la gente que va a sobrevivir ¿por qué hablamos de combate espiritual? ¿por qué? bueno la palabra combate significa un enfrentamiento si decimos que hay un combate decimos que hay un enfrentamiento ¿qué tipo de enfrentamiento es este? en algunos lugares y de una manera muy dramática ese enfrentamiento llega a las noticias de Siria que provienen de Siria de Nigeria Boko Haram de Kenia los grupos radicales islámicos de Irak incluso de Egipto y algunos grupos fundamentalistas hindúes o hinduistas en la India ahí digamos que es explícito abierto significa encarcelar violar decapitar quemar vivas a las personas esa es la realidad eso es lo que encontramos en esos sitios es decir nadie negará que ahí se da un combate nadie lo negará el amado Papa Francisco hace lo que puede y un poco más de lo que puede por tratar de una confrontación abierta entre religiones dice no es una confrontación entre religiones en el fondo cada religión busca la paz como palabras y como deseos son bellas pero las realidades que estamos encontrando en Kenia Nigeria Irak Siria y los demás países que he mencionado realmente parece decir un lenguaje diferente un lenguaje distinto ese es el combate que llamaríamos explícito y ese combate explícito que por supuesto el Papa conoce muy bien también reclama de nosotros solidaridad oración espíritu de penitencia y conversión ese es el combate explícito en la mayoría de nuestros países sin embargo el combate no es explícito el combate es implícito implícito que quiere decir que si se da pero se da una disimulada poco a poco y a ese combate implícito que es el que nos afecta que es el que nos envuelve que es la atmósfera que estamos respirando más a ese combate implícito es al que más me voy a referir en los siguientes minutos contiene cinco elementos ese combate implícito cinco elementos por lo menos primero la erosión de la familia erosión de la familia significa significa que el matrimonio no dura no significa no aporta que se puede terminar de cualquier manera significa miedo al compromiso también erosión de la familia significa una confusión en muchas personas con respecto al tema de la identidad sexual es evidente que cuando el matrimonio se ve no en función de la construcción de un hogar sino en función de la satisfacción emocional de una pareja ya no importa si esa pareja es hombre mujer o dos mujeres o tres hombres y dos mujeres o siete mujeres y ocho hombres ya no importa porque quien habla de satisfacción emocional ya ha puesto el centro de gravedad en el presente y no en el futuro y ya ha puesto la satisfacción y los derechos en los adultos y no en los niños y resulta que el matrimonio como institución que viene desde la antigüedad ha tenido siempre el centro de gravedad no en el presente sino en el futuro en lo que se quiere construir y no en los adultos sino en los niños de manera que se ha dado un desplazamiento radical del centro de gravedad el matrimonio ya no mira al futuro vamos a construir un hogar sino mira al presente esta es la persona con la que me gusta estar y el matrimonio ya no mira a los niños no los mira sino mira fundamentalmente a los derechos de los adultos los argumentos por ejemplo cuando se habla de adopción por parte de parejas gays siempre son ellos tienen derecho a adoptar claro uno se pregunta bueno y los derechos de los niños donde quedan esta mañana no más estaba leyendo el artículo de una mujer que fue educada en un hogar de dos mujeres un hogar de lesbianas ya empiezan a aparecer las estadísticas de este tipo de personas porque esa clase de experimentos sociales ya se han venido practicando hace un tiempo en otros países por ejemplo en Estados Unidos y esta mujer dice esta mujer por dos lesbianas dice rodeada de mujeres que decían no necesitar de hombres me sentía amordazada para gritar que yo quería un papá es decir que cuando pasamos los derechos de los niños a los adultos amortazamos a los adultos exactamente lo mismo que ha sucedido con el aborto cuando pasamos los derechos del feto a los adultos el feto se queda sin derechos lo ha dicho de una manera clarísima y en eso hay que reconocerle su honestidad la señora Hillary Clinton lo ha dicho abiertamente el niño estas son las palabras de ella no las invento yo el niño no nacido no, cual niño ella evita la palabra niño para que no haya vocaciones emocionales el no nacido el no nacido no tiene derechos constitucionales esa es Hillary Clinton para que nadie se engañe hay que reconocerle que es honesta que dice lo que piensa hacer el no nacido the unborn has no constitutional rights no tiene derechos constitucionales ese es el precio esa es la lógica consecuencia de desplazar el centro de gravedad de los niños hacia los adultos como solo importa el adulto entonces el feto se queda sin derechos como solo importa el adulto el niño adoptado por una pareja de gays se queda sin derechos oye pero ese niño quería tener una mamá no importa lo que importan son los derechos y los deseos de los adultos entonces esa es una línea de ataque con cinco líneas esa es una línea de ataque que se llama erosión de la familia es la familia desechable es la familia redefinida es la familia falsificada como decía elopuente algún autor si empiezan a circular por ejemplo en poza rica o en veracruz empiezan a circular toneladas de billetes falsificados hasta el punto de que es muy difícil reconocer los billetes falsos y distinguirlos de los verdaderos las toneladas de billetes falsos finalmente le quitan todo valor a los billetes verdaderos es curioso que yo leí eso hace unos años y no hace mucho me enteré de que la mayor parte de los comercios en Europa rechazan los billetes de 500 euros y la razón es hay tantos falsificadores tan buenos en hacer billetes de 500 euros que ya no los reciben es decir los billetes falsificados le quitan el valor a los billetes verdaderos los matrimonios retorcidos emborronados falsificados le quitan el valor al matrimonio verdadero y por qué esto es grave porque resulta que la inmensa mayoría de las personas desde el punto de vista emocional y psicológico el primer marco de referencia que tienen para leer su futuro es una familia una familia el gran soporte emocional de la inmensa mayoría de las personas se llama familia donde se erosiona la familia queda el individuo en su soledad primera línea de ataque y ahí tenemos mucho que hacer todos todos para desenmascarar mentiras pero sobre todo para cultivar con la belleza y con la alegría del evangelio el plan de Dios para el hombre la mujer la pareja y la familia segunda es lo que podemos llamar la religión del consumo la religión del consumo que también es la religión del individuo la religión del consumo es la dependencia perpetua de un mensaje de felicidad que nunca llega porque en efecto lo que promete el consumo pero nunca puede cumplir es una felicidad que después no llega eso es lo han dicho varios autores realmente yo no soy original en esto que les estoy exponiendo recopilo de mi experiencia de lectura de estudios en fin lo han dicho varios autores hermanos míos la realidad es que el consumismo vive de la infelicidad porque es necesario que tú te sientas descontento para que sigas comprando si tú estás completamente satisfecho con tu coche con tu carro que tienes pues ya no compras otro entonces ¿cuál es el primer trabajo de una campaña publicitaria? hacerte sentir descontento usted todavía está con ese vehículo usted todavía está con ese modelo con esa chatarra andante usted no se infecta cuando se sube a eso es decir el primer objetivo es que te sientas descontento que te sientas ridículo si tu celular está desactualizado que te sientas atrasado y cavernícola si tu carro si tu coche no es el último modelo y esto tiene una tremenda influencia de muchas personas a mí me aterra y para algunos de los aquí presentes esto puede sonar ridículo pero hay jóvenes que miden su valor por la ropa por la marca que se pone y si no es de tal o cual marca el muchacho se siente inseguro se siente mal se siente de otra casta la religión del consumo nos mete en una rueda que la hemos mencionado la he mencionado muchas veces es la rueda del producir consumir y entretenerse para mantener ese tren de vida para mantener ese tren de gasto existe una fórmula mágica una poción mágica que se llama crédito hoy uno entra a la tienda de la esquina y ya le ofrecen una tarjeta de crédito mira ahí tienes tu tarjeta todo lo puedes pagar a crédito pero es que el crédito es la manera de mantener en esa cadena porque obviamente los créditos hay que pagarlos entonces cuando una cuarta parte una tercera parte cuando la mitad de tu sueldo se va pagando tarjetas de crédito que significa enriquecer a otros que solamente lo que han hecho es esperar a que tú pagues pues entonces la persona está encadenada a la rueda de producir consumir y entretenerse y el que vive en esa rueda no tiene tiempo ni tiene cabeza para otras tareas como por ejemplo orar adorar educar celebrar crecer no tiene tiempo para eso el poco tiempo libre que le queda lo único que quiere es echarse por ejemplo en un sofá y ver que le presenta la televisión presenten algo que quieran la religión del consumo es la que nos matricula en esa rueda del producir consumir y entretenerse siempre necesito otra cosa siempre tengo que comprar otra cosa siempre tengo que pagar otra cuota siempre estoy corto siempre estoy insatisfecho pero para eso existen aparatos y pastillas para eso existen los gadgets estos aparatos cada vez más refinados para eso existen los gadgets los aparatos y para eso existen las pastillas y todo se quiere solucionar con pastillas en los Estados Unidos de América el 11% de los niños en edad escolar toman algún medicamento todos los días hoy es todos los días es decir en la práctica ya son adictos llevamos dos elementos del combate espiritual en el que nos encontramos primero la erosión de la familia segundo la religión del consumo tercero que lo ha denunciado abiertamente por activa y pasiva el Papa Francisco la globalización de la indiferencia tenemos que decir que en lo que va corrido del año han muerto tratando de entrar a Europa que se sepa por lo menos 4.700 personas llega el momento en el que las bombas que están en Bagdad los náufragos del Mediterráneo los que se mueren tratando de entrar a Estados Unidos los que padecen en las prisiones de Filipinas ya no significa nada para nosotros esta mañana estaba viendo unas fotos de una prisión en Filipinas una prisión una cárcel que fue diseñada para 800 personas en este momento tiene una población de 3.800 personas más de cuatro veces su capacidad y en ese hacinamiento espantoso todo tipo de crimen todo tipo de aberración todo tipo de comercio ilícito todo tipo de soborno todos los días mueren prisioneros en esas cárceles pero llega el momento en el que eso ya no tiene un impacto en nuestra fatigada atención cuando yo era niño y había una masacre un tiroteo en Estados Unidos la noticia duraba meses meses sonando ahora es difícil que pase una semana sin que se dé uno de esos eventos criminales y luctuosos entonces llega el momento en el que todos nos vamos acostumbrando a que no hay nada que hacer nada que hacer llega el momento en el que uno se cansa de pelear contra las estadísticas ya como que no hay nada que hacer cuantos abortos se produjeron por ejemplo en España el año pasado está del orden de los cientos de miles cientos de miles y toda comparación que hagamos es realmente repugnante junta la sangre de cien mil fetos pone eso en un tanque echa a correr esa sangre tal vez eso llamaría la atención de algunos pero finalmente ya uno no tiene capacidad de más asombro ya uno no tiene más capacidad de escándalo ya uno empieza a caer en lo que se llama la fatiga de la empatía cuando uno le presentan un caso doloroso pues uno entra en una cierta empatía con esa situación pero cuando te presentan cinco millones de muertos en la guerra de Sudán ya uno no sabe que son cinco millones de muertos cuando te dicen esta mañana hubo otro atentado en Bagdad ochenta muertos noventa en Afganistán tal vez estos muertos que todavía se alcanzan a ver son los que suceden en lugares que antes nos parecían insospechados como la ciudad de Orlando en la Florida o como las violaciones y los atentados en Colonia en la noche de Año Nuevo o por supuesto ese atentado espantoso en la ciudad de Nistra en Francia entonces la indiferencia se va aposentando de tal manera en nuestros corazones que vamos no solamente perdiendo la capacidad de reacción sino que vamos perdiendo la capacidad de creer que algo se puede hacer y cuando uno pierde la capacidad de creer que algo se puede hacer pues uno se convierte finalmente en un cómplice por voz pasiva no hay nada que se pueda hacer frente a eso cuarto elemento el tercero es la globalización de la indiferencia el cuarto elemento es la globalización de la corrupción comentábamos con algunos de los sacerdotes amigos en esta querida Veracruz hablábamos hablábamos sobre la situación política los escándalos los robos la sensación de traición que muchos tienen frente a aquellos que son sus líderes sus gobernadores sus presidentes en mi país hay una dolorosa sensación de traición de muchos con respecto al actual presidente sé que es un hombre que maneja muy bien la prensa internacional y sé que hay muchos que miran con buenos ojos y el buen corazón se les agradece miran con buenos ojos el proceso llamado proceso de paz en Colombia pero son tantas pero son tantas pero tantas y tantas las mentiras desde el comienzo de ese proceso de paz son tantas que muchos sienten o sentimos que quizás puede salir algo bueno de ahí pero honradamente nos sentimos traicionados nos sentimos vendidos sentimos que esas fuerzas las fuerzas de los poderosos miran únicamente por sus intereses y eso se traduce en muerte de hambre 45 niños han muerto de hambre en el departamento de la Guajira en Colombia el dinero con el que debía cuidarse la nutrición de esos y otros niños de una etnia indígena llamada huayú ese dinero llegó pero nunca llegó a sus destinatarios llegó hasta la oficina de algunos llegó hasta el despacho y la cuenta bancaria de algunos y de ahí no pasó corrupción en Colombia corrupción en México corrupción en el Senado de Estados Unidos corrupción en las empresas grandes empresas como la Volkswagen de Alemania corrupción en la comunidad científica una brillante y supuestamente respetable académica británica estuvo dos o tres años difundiendo un papiro de origen copto es decir escrito en lengua copta un papiro en copto que hablaba de la mujer de Jesús aludiendo a María Magdalena y esa mujer esta británica hizo plata hizo dinero escribió libros ganó 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 dinero dinero difundiendo esto finalmente este año reconoció que todo había sido una patraña que todo era mentira corrupción en el mundo académico corrupción en los laboratorios de Japón donde también un científico ganó gran relevancia con unos experimentos que se supone que eran de lo último solo para reconocer que había falseado las tablas que había publicado en una prestigiosa revista estamos entonces frente a la globalización de la corrupción lo cual tiene una consecuencia inmediata en el mundo de la familia y esa consecuencia inmediata es que los hijos de ustedes y los niños que van a nuestras parroquias se acostumbran a que todo vale todo vale el fin justifica los medios lo que interesa es ganar el que sea más astuto el que sea más audaz el que sea más rápido el que sea más falto de escrúpulos ese es el que se sale con la suya esto es parte también del combate en el que nos encontramos llevamos cuatro elementos primero erosión de la familia segundo religión del consumo tercero globalización de la indiferencia cuarto globalización de la corrupción y el quinto que es como consecuencia de todos los anteriores es la generalización del lenguaje de la violencia es decir la única manera que tengo de obtener justicia es dañándole la vida a otro rompiéndole a otro su día o su vida el caso más evidente es el del terrorismo el terrorismo que es es dar un grito pero un grito de sangre y de muerte es dar un grito los carteles como pronunciamos en mi país carteles pronuncian algunas veces en este país los carteles de la droga funcionan de esta manera aquí en este territorio mandamos nosotros y si pretende meter de aquí te decapitamos te quemamos te echamos ácido mutilamos te torturamos hasta matarte ese ese es el lenguaje de la mafia lenguaje del terrorismo lenguaje de la mafia pero en otras escalas es también el lenguaje el único lenguaje que muchas personas han atendido han aprendido llegando a una escala mucho más cercana a la vida familiar a mí me aterra y me duele como muchas parejas carecen de las herramientas básicas para dialogar me aterra ver que muchos papás sienten que sus hijos son unos desconocidos y el problema es que cuando perdemos la capacidad de dialogar el único lenguaje que queda es el de la agresividad agresividad que se expresa de muchos modos no hace mucho por asuntos académicos tenía que visitar a unos hermanos míos de comunidad que estudian en París en el Instituto Católico ese día nos tocaron unos atascos de tráfico espantosos una cosa de horas la señora francesa que amablemente me transportaba decía este es el día a día de París aquí para que alguien le pongan cuidado tiene que organizar una huelga tiene que paralizar el tráfico tiene que dañarle el día a los demás muy pronto Bogotá ha aprendido la misma lección el sistema principal de tráfico que tiene Bogotá se llama Transmilenio es un sistema de carriles en las calles dedicados para unos buses que se llaman así los buses de Transmilenio se puede decir no es la solución ideal para una ciudad del tamaño de Bogotá no es ideal pero digamos que es lo que hay todo aquel que quiere hacerse oír en Bogotá que hace paraliza una estación neurálgica de Transmilenio es decir para que me oigas voy a romper el vidrio de la casa para que me oigas voy a aturdirte para que me oigas voy a dejarte sin transporte para que me oigas voy a suspender tu capacidad de recibir tu dinero para que me oigas esa es la generalización del lenguaje de la violencia es un cuadro bastante oscuro pero por eso se llama combate espiritual porque vuelvo ahora al principio te acuerdas que dijimos el católico que únicamente ha sido criado católico y yo fui católico y mi abuelita fue católica eso ya no sirve eso ya no alcanza como se demuestra delante de estos cinco ataques que son simplemente los ataques implícitos del combate espiritual hazte sinceramente la pregunta y vamos a verlo uno por uno tu hijo tu hija está preparándose para responder a la erosión de la familia qué significa eso que cuando tu hija como me pasó en una misión en california hace unos años que cuando tu hija de catorce años empiece a ver que sus compañeras no solamente tienen relaciones sexuales con el novio sino que también se vuelven novias las unas de las otras tu hija a los catorce años es capaz de mantener la cabeza serena y una cierta claridad moral incluso frente a la presión de las compañeras de la misma edad eso se llama combate espiritual así me sucedió una muchacha de cerca de 15 años se me acerca estaba yo ayudando a confesar en una misión y me dice padre yo no quiero confesar me quiero hacerle una pregunta ¿qué hace uno si uno si uno se siente anormal le pregunto ¿por qué te sientes anormal? me dice porque todas mis compañeras ya han tenido novia todas mis compañeras ya han tenido novia menos yo me siento anormal ¿qué hago? eso está pasando la frontera eso está pasando la frontera tus hijas se están preparando ya para responder a eso y es de lo que les toca a los muchachos hoy no es solamente decirle no a la droga es decirle no a una montaña de cosas y decirle no con alegría con gallardía con personalidad combate espiritual la religión del consumo pregunta tus hijos son capaces de posponer la satisfacción de sus deseos o son esclavos de la marca y del último aparato que les diga la publicidad tercero globalización de la indiferencia pregunta tú y sobre todo tus hijos cuando fue la última vez que tu hijo o tu hija por iniciativa propia te dijo vamos a hacer algo vamos a hacer esto por los enfermos o por los ancianos o por los migrantes o por los pobres o por los que presentan una deficiencia mental papás si los hijos de ustedes nunca tienen ese lenguaje por favor preocupense por favor preocupense hoy hoy mañana puede ser tarde hoy si los hijos de ustedes no tienen esa clase de preguntas y de preocupación preocupense si ellos no están preocupados preocupense si ustedes porque eso significa que esos muchachos y muchachas ya se están preparando para vivir solamente para sí mismos en la misma línea la globalización de la indiferencia como reaccionan tus hijos tus hijas como reaccionas tú frente a las realidades durísimas de persecución de injusticia de pobreza en este país y en otros sitios y por último que tal está el uso del lenguaje han aprendido a hablar tus hijos tus hijas pueden poner en palabras cuando están descontentos cuando están insatisfechos cuando no están de acuerdo pueden poner en palabras la razón de su descontento o simplemente toman acciones agresiones para sentar una postura hay señales positivas también nuestros obispos nos han acostumbrado que no solamente debemos hablar de sombras sino también de luces deliberadamente destaco este que es el frente de batalla porque considero que es indispensable que sepamos en donde está en juego la misericordia porque cada uno de estos frentes de combate es un frente para la misericordia sobre todo lo que tiene que ver con la indiferencia con la violencia y convencer el egoísmo como ya lo dijo el Papa Francisco desde Evangelii Gaudium el gozo del Evangelio signos positivos menciono tres primero ha crecido en nuestro pueblo católico el gusto y el deseo de acercarse a la palabra de Dios hay un larguísimo camino por recorrer en esto hay subidas y bajadas pero en general puede decirse que nuestros católicos hoy tienen un poco más de conciencia de la necesidad de no contentarse con una misa cada ocho días hay muchos que se están acercando a la palabra de Dios sobre esto por supuesto nos va a mostrar profusamente el Padre Rogelio en sus intervenciones con Señor Rogelio esa cercanía a la palabra de Dios es alimento robusto es alimento que sostiene es palabra que ilumina por favor en nuestras comunidades la profundización en la fe no podemos limitar nuestro encuentro con Cristo solamente a lo que yo recibo lo que a mí me gusta yo sé que cuando se organiza un congreso de sanación y liberación llegan con heladas multitudes está bien bendito Dios si ese es el comienzo de una vida cristiana renovada bendito sea el Señor el problema es quedarse solo en eso hay que dar un paso más y ese paso más es verdaderamente formarnos en la fe empezando por la palabra de Dios pero ya hay católicos que lo están haciendo ustedes son parte de ese cambio Dios lo bendiga segunda señal positiva hemos pasado de la pastoral del funcionario a la pastoral del profeta en muchos sitios esto está mezclado todavía sigue habiendo de una cosa y de otra pero es hermoso como en algunos seminarios ya se empieza a formar a los sacerdotes no simplemente para que sean funcionarios que se sientan a esperar que la gente llegue gracias a Dios hay seminarios donde ya se está formando a los jóvenes para que sean fuerza que busca a la oveja perdida como quiere el Papa Francisco esa actitud ese cambio de actitud es indispensable porque así como está en vía de extinción el católico de siempre entre comillas el católico que ha sido católico toda la vida así como esa inercia no es suficiente tampoco es suficiente el correlato de esa inercia que es el sacerdote funcionario esperando a que la gente llegue a pedir la misa de mañana se ha dado un cambio hay parroquias vivas hay parroquias que realmente han tomado conciencia de la fuerza de evangelización evangelizar a las parejas evangelizar a los jóvenes evangelizar a los niños hay parroquias que están en clave de evangelización bendito sea Dios esa es una gran señal de esperanza y tercero tercera luz que considero muy importante y que va ligada a lo anterior los laicos ustedes en su gran mayoría tenemos también aquí un par de sacerdotes los laicos están tomando conciencia de su lugar en la iglesia ¿qué pasa cuando en mi país lo mismo será México ¿qué pasa cuando en mi país se hace una discusión sobre la eutanasia sobre el llamado matrimonio igualitario ¿qué pasa cuando se hace una discusión sobre el aborto? apenas entra el sacerdote alguien se acerca al micrófono y dice la iglesia está fuera de esta discusión este es un estado aconfesional aquí no se trata de que una religión venga a imponernos nada hay mucha mentira en esa manera de hablar pero como recurso le funciona a los que organizan ese tipo de discusiones para sacar la voz de los creyentes a menos que a menos que haya laicos preparados al laico no lo pueden sacar y gracias a Dios si hay laicos que se están preparando esa es la importancia de laicos con buena formación teológica y bíblica esa es la importancia laicos a los que no pueden expulsar de esas discusiones me ven llegar a mí con mi hábito y dicen la religión católica no puede imponer su punto de vista en esto largues a mí me sacan no me dejan entrar pero cuando llega un abogado un médico un profesor de la universidad incluso universidad pública cuando llega un ingeniero yo quiero ser parte de esta discusión ah pero es que tú eres católico si y tú eres budista o ateo o mazón hablemos todos a eso no lo pueden sacar tan fácilmente tres señales de esperanza que son líneas de defensa en el testimonio de la misericordia primero más católicos están empezando a despertar y se dan cuenta que no basta la misa del domingo hay que profundizar en la palabra de Dios hay que profundizar en la fe hay que ser parte de una comunidad hay que tomar en serio lo que creemos segundo muchos sacerdotes han empezado a despertar ya no nos quedamos con el sacerdote funcionario ya no se ha pasado una pastoral mucho más profética hay muchos más que están tomando en cuenta que tenemos que salir el Papa nos lo dice iglesia en salida iglesia en salida no iglesia que aguarda simplemente protegiendo privilegios iglesia que sale que busca que anuncia que llega de primera no para imponer no para aplastar sino para amar y para anunciar y para servir y tercero ustedes laitos están tomando conciencia y a ustedes no los pueden parar es declarada lesbiana la ministra de educación que tenemos en colombia es uno de los desastres que tiene mi país en este momento esta mujer quiere imponer como sea unas leyes de corrupción de niños en todos los colegios incluyendo colegios privados quienes se están levantando contra ella los laitos y nadie los puede parar en pocos días está organizada una manifestación frente al ministerio de educación donde está ella con su esposa allá está ella así así como lo está oyendo y no haga cara de escándalo que de esto va a haber muchísimo en el futuro prepárese para la lucha si le hablo de que hay combate es porque hay combate a un sacerdote lo neutraliza fácilmente la ministra de educación la iglesia no puede imponer su punto de vista en una sociedad pluralista quedó pero como puede pagar a seiscientos a tres mil o a diez mil familias diciendo no queremos que usted imponga lo suyo en nuestros hijos eso no lo para nadie ustedes ustedes ya no son retaguardia laicos laicos amados de Dios ustedes ya no son la retaguardia nosotros los sacerdotes tenemos que ser ahora los servidores que ayudamos en la formación de ustedes pero la vanguardia el frente de batalla muchas veces tienen que dirigirlo tendrán que dirigirlo ustedes y nosotros los vamos a alimentar con oración con testimonio con sacramentos con doctrina pero muchas veces serán ustedes claro una vez que se reúnen cinco mil personas en el parque de Teusaquillo en Bogotá que está rodeado de abortuarios por todos una vez que los laicos hacen eso entonces invitan a un sacerdote por ejemplo a mi ya me invitaron para que yo vaya ahí a lo que ellos organizaron pero quienes van adelante ustedes son ustedes por ustedes y por sus hijos por ustedes por la fe el laico que iba pasivo en inercia en un vagón se acabó ahora necesitamos el laico que se forma que ora que trabaja que anuncia y que lidera gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo 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 y al Espíritu Santo